Hola, buenas tardes. Este es mi canal literario. Bienvenido, Bob. Yo soy David Pérez Vega y voy a hablar hoy de este libro. Del buen salvaje al buen revolucionario del venezolano Carlos Rangel. Carlos Rangel nació en Caracas en 1929 y murió allí en 1988. Ya he comentado en el canal las venas abiertas de América Latina y voy a crear un contraste entre este libro publicado en 1971 y este publicado en 1976, que es como su antítesis, aunque Rangel nunca cita realmente a Galeano. Yo creo que se entiende que ha leído el libro porque dice cosas que son contrarias a lo que dice aquí. Este libro no está editado en España o está agotado, yo no lo he encontrado. Lo he encontrado en una librería de segunda mano publicado en Venezuela en los años 80. Y como tengo bastantes cosas que comentar, voy a empezar ya porque si no se me va a acabar la media hora que tengo pensada para tener que enlazar un vídeo con otro y que no dure más. Vale, el primer capítulo de este libro, bueno, la introducción, Rangel apunta a lo siguiente. Los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos ni sobre lo que queremos ser. ¿En qué consiste exactamente esto de ser latinoamericano que compartimos desde el río Bravo hasta la Patagonia? Dice Rangel que principalmente va a hablar de las 18 naciones americanas que habla española y va a dejar un poco fuera a Brasil. Vale, el capítulo 1 se titula Del buen salvaje al buen revolucionario. Y dice Rangel que los mitos fundacionales de América no son absoluto americanos. Están creados por la imaginación europea. Cuando Colón llega a América empieza a hablar del paraíso terrenal porque es una persona con mentalidad medieval. Empezan a buscar las fuentes de la juventud eterna asociado al mito del dorado. Pero el mito más potente es el del buen salvaje relacionado con el nuevo mundo. Por causa del mito del buen salvaje, Occidente sufre hoy de un absurdo complejo de culpa, íntimamente convencido de haber corrompido con su civilización a los demás pueblos de la tierra. Según este mito, dice Rangel, América sería libre de corrupción cuando vuelva a ser el paraíso terrenal. Los latinoamericanos somos a la vez descendientes de los conquistadores y el pueblo conquistado de los amos y los esclavos, dice Rangel. El buen salvaje será alcanzado a través de la revolución, a través del buen revolucionario, según este mito. A los criollos americanos les fascinaba la rebeldía sitosa de los colonos ingleses de América del Norte. Rangel habla de las leyes de Indias, que los españoles figuraban en muchas disposiciones destinadas a proteger a los indios. Y en contraste con los gobiernos republicanos de Hispanoamérica, una vez que se independizan, que va a representar exclusivamente a los ascenderos criollos. Los criollos no tienen otra meta que mantener intactos los privilegios sociales del latifundio y el peonaje. Y empieza ahí un momento que empiezan a dar explicaciones o excusas del fracaso de Latinoamérica en relación al éxito de Norteamérica y culpan al indio, al negro y a la mezcla de razas y al imperialismo norteamericano. El capítulo 2 se titula Latinoamérica y los Estados Unidos. En 1970 el Imperio Español parece más rico y próspero que las colonias inglesas de Norteamérica y cuando nace el país Estados Unidos en 1976 no parecía nada formidable. A finales del siglo XIX Estados Unidos era un país productor de materias primas que exportaban e importaban manufacturas y capital, las mismas condiciones que en el siglo XX se asegura que causan la pobreza en Latinoamérica. Una cosa cultural que encuentra Rangel es que desde el comienzo prevalece en Estados Unidos la idea de que el imperio de la ley es una conquista fundamental, y esto viene del protestantismo. El imperialismo norteamericano en América Latina no es desde luego ningún mito, solo que es una consecuencia y no una causa del poder norteamericano. Y esto así parece, Rangel, quitarle importancia a la influencia de Estados Unidos sobre Latinoamérica, porque a diferencia de lo que dice Galeano, pues él va a mantener que Estados Unidos es un espejo positivo para América Latina. Rangel habla de la doctrina de Monroe, que en el siglo XIX, planteada por Estados Unidos, según la cual los imperialistas americanos llegaban a un acuerdo de ayuda mutua en caso de que los europeos traten de colonizarlos. Solo a partir de la guerra con Cuba, en 1898, Estados Unidos cobra conciencia de gran potencia y empieza en el siglo XX a construir el canal de Panamá, que según Rangel ha traído riqueza a la zona, y que cuando interviene en el Caribe, Estados Unidos y los marines, solo es para defender los intereses del canal. Se burla un poco la idea de Rangel de que los demócratas latinoamericanos le ponen entre comillas, se le fiera a la izquierda, se alegran de la desaparición de Trujillo, aunque no parece gustarles la idea, o no hablan de ella, de que la tía está detrás. En cambio, parece de buen tono ponernos francamente trágicos cuando se habla del pobre Allende y pone en el texto, Allende entre comillas, y yo aquí ya empiezo a sufrir un choque cultural con el libro. Vale, Rangel critica al victimismo latinoamericano que señala que los Estados Unidos son ricos porque ellos son pobres, que es lo que decía Galeano. Los Estados Unidos han contribuido de forma positiva al desarrollo americano. Por ejemplo, te dice que la constitución argentina en 1950 está casi calcada de la de Estados Unidos. Y dice que de no haber existido a Estados Unidos la doctrina Monroe, Latinoamérica podría haber sufrido un colonialismo europeo como el que sufrieron África y Asia. El éxito del siglo XX de Estados Unidos parece una ofensa y que sólo se compensa al pensar que el éxito de Estados Unidos frente al de Latinoamérica se hace a su costa. Bien, te dice que a partir del 1952 Estados Unidos sospecha que Stalin se está fijando en Latinoamérica para expandir sus ideas. En 1959 Castro llega al poder en Cuba y que hasta entonces había sido una dependencia norteamericana y en 1959 Castro se transforma en un héroe en América Latina a la altura de Bolívar. Rangel empieza a identificar algunas situaciones grotescas en las que se culpa a la CIA de los problemas latinoamericanos. Así, por ejemplo, habla de que cuando el escritor Gabriel García Márquez quiere dejar el PC colombiano, se le acusa a García Márquez de ser un agente de la CIA. Sigue con varios casos de estos en los que de forma ridícula se acusa a la CIA de cosas propias de Latinoamérica, pero claro, parece quitar una importancia real en el texto con este recurso narrativo a la importancia real de la CIA en algunos conflictos reales de Latinoamérica, de los que luego no habla. Vale, en el capítulo 3, Eres y traidores, dice que los latinoamericanos quieren verse a sí mismos como víctimas de España en la conquista de la colonia y se quieren ver ajenas a todo lo español. En 1810 los criollos ricos se ven estimulados por la lucha de Napoleón contra los Borbones y la mayoría de los criollos eran conservadores y tenían una revuelta social en su territorio. Lo que aspiraban era ocupar los puestos de poder. Todo esto generó una guerra civil nacionalista y patriota que hace suya la leyenda negra expandida por Fray Bartolomé de las Casas en 1552. De este modo, los descendientes y herederos de los privilegios de los conquistadores llegaron a convencerse de que eran los descendientes de los indios asesinados y esclavizados. Muy pocos españoles peninsulares tomaron parte en los combates. En realidad, dice Rangel, que se trataron de guerras civiles. Y estas nuevas naciones nacieron pobres y debilitadas. La América española se va a disipar durante el siglo XIX en pugnas intestinas, guerras civiles y golpes de Estado estableciendo la falsa disyuntiva entre centralismo y federalismo. El capítulo 4 se titula Ariel y Caliba. Dice que el argentino Dómico Faustino Sarmiento fue ministro argentino en Washington y que trajo consigo a Argentina ideas progresistas. Y que Estados Unidos era el modelo que debían seguir. En su libro Facundo, es la biografía de uno de los caudillos regionales exterminados por Rosas. La barbarie sería el estado natural de las repúblicas latinoamericanas. Así te dice, por ejemplo, que en 1845, en la zona de la Rioja, en Argentina, estaba ocupada los puestos de los tribunales por hombres que no sabían nada de derecho. Y apenas 35 años antes, había allí libros, ideas y un espíritu europeo. En ningún caso, Sarmiento idealiza al gaucho, al indio ni al folclore. Y ve que hay una superioridad de los pueblos europeos, no hispánicos y de Estados Unidos, que le parece evidente. Para Sarmiento, la Argentina de 1745 es algo parecido a la Edad Media. A mediados del siglo XIX, la Argentina se fomentó la inmigración y el país llegó a tener tantos habitantes nacidos allí como en el extranjero. A finales del XIX, la Pampa argentina se convirtió en una de las regiones agropecuarias más productivas del mundo. Por eso a Rangel le extraña que los tóxicos de los inmigrantes europeos se sientan los herederos de los indios en contra del imperialismo yanqui. Como representación de la teoría del buen salvaje, Rangel habla del telurismo, que afirmaban que había un genio local en la tierra más importante que ninguna otra determinación para la cultura. Por ejemplo, Ricardo Rojas dice que cuando tres siglos después se expulsa al conquistador, se produce una reivindicación nativista. Para Rojas se crea un islo indio, lo gauchesco y lo español y lo americano. Según él, la raza es un fenómeno espiritual. Para el mexicano José Vasconceles, el mundo industrial blanco y el tercer mundo tienen que servir de puente a América Latina entre ellos. Y crea la fábula de la raza cósmica. A Rangel le sorprende que Rojas o Vasconceles fueran tomados en serio, o que un libro como Ariel, de 1900, del uruguayo José Enrique Rodó, se tomara también en serio, porque Rodó era un admirador de Atenas y pensaba que Latinoamérica debía ser la nueva Atenas. En el capítulo 5 se titula Latinoamérica y el marxismo. Dice Rangel que Lenin, con la teoría del imperialismo y la dependencia, es el que ha ofrecido una respuesta grandiosa y coherente al complejo de inferioridad de los latinoamericanos frente a Estados Unidos. Los intercambios económicos y culturales de este modo solo darían riqueza a la metrópoli y pobreza a la periferia. Pero dice que Marx nunca expuso algo así. Dice Rangel que hacia finales del siglo XIX los salarios reales de los trabajadores no paraban de subir y fue así cuando Lenin, Hobson y Hindenfield promovieron la idea de que el imperialismo era donde el capitalismo estaba encontrando su fortaleza. Dice, en el proletariado de hombres de los países capitalistas avanzados se había demostrado en la práctica insuficientemente combativo, decepcionante, vulnerable a mejoras reformistas en el sistema debido a sus consecuencias de trabajo. Lo que pasa es que Rangel dice como que este hombre obrero de finales del siglo XIX europeo como que ya no tenía ganas de rebelarse pero parece que está olvidando las luchas obreras que han llevado a que mejoren las condiciones de estos trabajadores. Dice que fue en el segundo congreso de la Internacional Comunista en Moscú en 1920 cuando se afirma que la gran mayoría de la población mundial está en manos de una minoría insignificante y que entonces deben apoyar todos los movimientos disidentes tales como el nacionalismo irlandés o el de los negros norteamericanos. Los países atrasados, según esta tesis, podrían llegar al desarrollo a través de la revolución. El peruano Víctor Raúl Haya de la Torre fue el fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA y chocó contra el leninismo porque no quería abrazar estas ideas para ser carne de cañón de una revolución mundial. Y claro, chocaron el APRA con el socialismo internacional. El APRISMO fue, según Rangel y sigue siendo, la alternativa socialista latinoamericana al marxismo-leninismo. El APRISMO no proponía como meta ninguna dictadura del proletariado, sino la abolición de las estructuras de poder opresivas de Latinoamérica y el establecimiento de democracias reformistas. Pero claro, aquí aparecen Fidel Castro y el Che Guevara, que quieren tomar la democracia por las armas, digamos, y entonces los partidos APRISMO pierden a la ala izquierda y a la juventud. Para Rangel sigue vigente el mito de que los problemas de Latinoamérica vienen de fuera, y sobre todo la actualidad a la que habla, en 1976, que todavía es la Guerra Fría, el antiimperialismo norteamericano que quiere crear más vietnanes en la zona de Latinoamérica. Vale, el capítulo 6 se titula Latinoamérica y la Iglesia, y dice La Iglesia católica tiene más responsabilidad que ningún otro factor en lo que es y en lo que no es América Latina, aunque dice que sigue habiendo 300 millones de católicos allí. La emancipación fue lo primero que en América Latina se hizo sin la voluntad de la Iglesia. Sin embargo, los nuevos países se declararán católicos. Y la Iglesia siguió conservando sus privilegios. Unida a los partidos conservadores. Entre la América católica y la Norteamérica protestante se empieza a crear una gran diferencia, ya que el protestantismo está más conforme con la democracia. La diferencia entre las dos Américas no es sólo de éxito económico y de poder, sino de moralidad pública y privada. En Norteamérica no se da, por ejemplo, la indefensión de la mujer madre soltera de Latinoamérica, dice. En Latinoamérica se da mucha más la irresponsabilidad paterna que en Estados Unidos. Y esto se arrastra, según Rangel, desde la época de los conquistadores españoles que desataron en Latinoamérica su afán de lujuria. La evangelización cristiana no va a distinguir el objeto político económico. Los frailes llegan a ser en Latinoamérica tan numerosos como los funcionarios. A favor de la Iglesia, Rangel señala que en el siglo XVI se debatió por primera vez el derecho de los fuertes a esclavizar a los débiles. Y que las leyes de Indias no se llegaron a cumplir, como en las minas de Perú, que a los indios no se les permitía salir a la superficie. Esto coincide Rangel con Galeano. Rangel se cuestiona las grandes cifras sobre el exterminio de indios. Los aborígenes de América, lejos de ser exterminados, continuaron siendo la inmensa mayoría de la población. En México, la Iglesia lleva a poseer un quinto del territorio. Habla luego de los jesuitas que llegaron a Paraguay en 1588 y crearon 30 misiones con 100.000 indios. Los jesuitas dicen que trataban a los indios como si fueran adultos a cargo de niños. En 1667, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas del Imperio Español y confiscó sus propiedades. Y en pocos años, los indios se dispersaron. En el siglo XIX, se despoja Latinoamérica a la Iglesia de sus propiedades y privilegios. En el siglo XX, se está dando una simpatía entre comunistas y la Iglesia, ya que los comunistas se han convertido en apologistas de la pobreza ejemplar. Según Rangel, las sociedades liberales, incluso en Latinoamérica, las iglesias están vacías, mientras que en ninguna parte la fe católica está tan viva como las comunistas Polonia o Hungría. Bueno, hay un momento que también Rangel dice, como liberal, que va a usar el método científico, pero yo creo que a veces también exagera y no da unos datos demasiado verídicos. No estoy seguro de esto. En el capítulo 7 se titula Algunas verdades y dice, En la Iglesia católica, la influencia de los Estados Unidos y más recientemente del marxismo no son elementos exteriores a Latinoamérica, sino de una manera u otra factores de la esencia latinoamericana. Para Rangel existe en la actualidad una sobrevaloración comprometida del componente aborigen de la cultura latinoamericana, ya que lo que se busca en ese momento es potenciar el mito del buen salvaje. Dice Rangel que indios puros hay en América Latina entre 15 y 20 millones, menos del 10% de la población, y que es falso postular que el ser esencial de los latinoamericanos se derive de las culturas precolombinas. Dice que la verdad es que somos, sobre todo, herederos biológicos y culturales de los presuntos invasores. Además, dice que no podía haber mucha gente en Latinoamérica porque los animales asociados a la prosperidad humana, digamos, los caballos, los asnos, vacas, cerdos, cabras, conejos, aves de corral, no se conocían allí ni tampoco el trigo, el centeno, la vid, la caña de azúcar o los cítricos. Y entonces, según incluso Federico Engels, dice que estos pueblos tenían que ser pobres en población y vitalidad. En Perú, por ejemplo, cuando se habla de la cultura inca, Rangel señala que era una cultura plenamente jerarquizada, que los pobres no podían ser escolarizados y que no era una democracia como la conocemos nosotros en absoluto. Dice Rangel que el andaluz, el extremeño y el castellano que se iban a las indias no se sentían de España y menos de América. Y esto no va a ser así con los emigrantes de Estados Unidos y además en Latinoamérica está la figura del indiano que sueña con regresar a España. El colono norteamericano llega a América dispuesto a ser un pequeño agricultor y en Latinoamérica, el colono llega a América para fundar pueblos y controlar el territorio. El latifundio le parece un lastre a Rangel sólo cuando tiene su origen en una sociedad esclavista. Los descendientes de los esclavos han heredado la idea de que otros decidan por ellos y aunque sean libres, cuando tienen los beneficios de la tierra para ellos o los indios no hispanizados no saben cómo hacerla prosperar. Las haciendas latinoamericanas no producían para la autosuficiencia sino para la exportación y aquí se parece un poco a lo que dice Galeano. Dice, no es una casualidad que en el sur de los Estados Unidos hayan tenido una evolución similar a Latinoamérica cuando hay una sociedad esclavista. Los esclavos tienden con razón a trabajar lo mínimo posible y los amos tienden a considerar el trabajo algo propio de esclavo. La sociedad latinoamericana del XVI tiene unas proporciones de hidalgos, cléridos, licenciados, gente que no trabaja en realidad, mayor que la de la sociedad europea de la época. En Estados Unidos fue una de Inglaterra, lejos de los campos de Algodón, donde se desarrolló una industria de estil al amparo de un arancel proteccionista. En pocos años el norte se industrializó y en los 60 el sur fue a la guerra convencido de que debía romper la dependencia que tenía con el norte. Vale, el capítulo 8 se llama Algunas verdades más. Dice que España, en 300 años de imperio en América, llegó a no diferenciar rígidamente entre metrópoli y colonia, sino que lo logró trasladar su cultura a Hispanoamérica. Para los norteamericanos declararse independiente no supuso un desgarro espiritual, pero para los latinoamericanos sí fue una profunda crisis moral. En la guerra de la independencia, Venezuela perdió a más de la mitad de la población como en Uruguay. En 1800, el naturalista Humboldt se maravilló de la celeridad y seguridad con la que una carta podía llegar de Buenos Aires a México y en el siglo XIX las comunicaciones quedaron más de un siglo interrumpidas, sin embargo. España creó en Latinoamérica sociedades cerradas y poco propensas al comercio y en 1924 tuvieron que abrirse a este comercio mundial capitalista. Los criollos que dirigían los países latinoamericanos eran los descendientes de los que se quedaron en América habiendo querido volver a Europa. Y una parte de ellos permanecerá fuera de la sociedad. El capítulo 9 se llama Las formas del poder político en América Latina 1, porque luego hay más. Dice, la República Latinoamericana ha logrado establecer un equilibrio institucional en el reemplazo del que fue destituido entre 1810 y 1824. En Bolivia, desde 1935 hasta 1976, ha habido más de 160 guerras civiles o golpes de Estado. Y lo que ha solido ocurrir es que han aparecido caudillos que han llevado de Hispanoamérica a un feudalismo primitivo. Dice, para ser un caudillo en Latinoamérica durante 50 años hace falta el apoyo de los Estados Unidos, y aquí parece darle la razón a Galeano. Según Rangel, Argentina es el más exitoso de los países hispanoamericanos, pero sufre un gran complejo de inferioridad respecto a Estados Unidos. La Constitución Argentina de 1853 se asemeja a la de Estados Unidos y también le copiaron la política de inmigración abierta. Entre 1860 y 1910, el periodo de máximo esplendor de Argentina, el país logró parecerse a Estados Unidos, pero fue incapaz de conducir el periodo de acumulación de capital hacia una distribución de la riqueza y del poder. En 1843 tiene lugar un golpe de Estado militar del que forma parte el general Perón. Y dice que en este año, en 1843, había ya en Argentina más empleados en la industria que en la ganadería y la agricultura. En 1946 llega Perón al poder de forma democrática, pero dilapida el exceso de los recursos y las reservas que tenía el poder. Los salarios de los trabajadores fueron aumentando sin ninguna relación con la productividad. Y desde entonces, según Rangel, Argentina ha sido prácticamente ingobernable. Y luego carga al final contra Perón al que llama demagogo brutal e inescrupuloso. Vale, capítulo 10. Se titula Las formas de poder político en América Latina 2. Y dice Rangel que son mucho más famosos en América Latina los caudillos demagogos, como Perón o Fidel Castro, que los políticos más moderados y liberales, como Rómulo Betancourt, Eduardo Frei, Rafael Caldera o Rafael o Carlos Andrés Pérez. Y dice que un lector europeo se preguntará quién son estos últimos. Yo reconozco que me ha pasado. Entonces se dice que Rangel Frei fue el presidente de Chile entre 1964 y 70 y Caldera, presidente de Venezuela, entre 69 y 74. Según él, según Rangel, son los dos grandes destacados dirigentes democristianos del hemisferio occidental. Betancourt creó el partido aprista venezolano. Y su ministro, Juan Pablo Pérez Alfonso, es el promotor de la OPEC. Y Rangel dice que los países ricos han comprado petróleo en los países pobres a precios incustos. En esto se parece a Galeano, la verdad. Pero los comunistas latinoamericanos tacharon a Betancourt y Pérez de traidores y lacayos del imperialismo. Y según Rangel, esta nacionalización del petróleo de Venezuela ha funcionado mucho mejor que las expropiaciones de Cuba, sin necesidad de vietnamizar el país. En 150 años de independencia, Chile había llegado a formar una sociedad de unos valores homogéneos para toda la sociedad. Se había abierto a los valores y avances culturales de Occidente. Allende llegó electo a Chile solo con el 36,2% de los votos, mientras que el candidato conservador, Jorge Alisandre, tenía el 34,9%. Dice literalmente, Salvador Allende estaba comprometido, si no consigo mismo, sí con los elementos castristas y quebaristas de la unidad popular, a intentar convertir la sociedad democrática de transición de valores compartidos, homogénea, tolerante, respetuosa, de las ideas ajenas que efectivamente existían en Chile hasta 1970, según reconocen hasta algunos allendistas, tales como Magnet, en una sociedad marxista-leninista. Según Rangel, Allende enfrentó a los chilenos, haciéndoles ver que existía un conflicto de clases irresoluble. Y según Rangel, Chile apoyó con júbilo y alivio el golpe de Estado de 1973. Leo literalmente sobre el golpe de Estado. Nadie sino el propio Allende y sus colaboradores pueden ser culpados por semejante trágico desenlace. Vale, yo aquí ya realmente sufro un choque cultural, porque lo que te viene a decir Rangel, Rangel trata a Pinochet como si fuera un fenómeno atmosférico. Es decir, lo que te está diciendo Rangel, su tesis es que Allende intenta ir hacia el polo norte, hacia algo maravilloso y fantástico que está en su cabeza, con una camiseta sin protegerse bien y muere congelado por el camino y este frío polar sería Pinochet. O sea, más o menos la tesis de Rangel es que Allende lleva a Chile a una dictadura. Y oye, Pinochet pues no pertenece a lo humano, digamos. Entonces, bueno, aquí es donde yo sufro un choque con este libro, cuando realmente esto que está hablando de la Iglesia o las sociedades esclavistas y todo esto, me estaba interesando bastante. Dice Rangel que Allende empezó a subir los salarios en Chile, congelando los precios y subiendo el gasto público. Que esto provoca un incremento del empleo en el 71 y los salarios reales crecen un 30%, pero esto es como un eclipse de algo que va a pasar después, que empieza a crecer la inflación, aparece el mercado negro, Chile se declara insolvente y solicita una moratoria de la deuda externa. Para mí, por lo que he leído en otros sitios, Rangel está odiando, no está hablando, del bloqueo que sufre Allende de la parte de la clase alta chilena apoyado por Estados Unidos, que casi no lo cita, porque cuando habla del paro de los camioneros, pues dice, no, puede estar la CIA detrás, pero recordemos que en el capítulo 2 astutamente ha ridiculizado la idea de que la CIA interviene en América Latina. Entonces, claro, ya es como que esto se lo ha montado a Allende solo y que Estados Unidos no está detrás. Capítulo 11. Las formas de poder político en América Latina. Te habla de un golpe de Estado que hubo en Perú por los militares en 68 y que en vez de bloquear a LAPRA, pues se hacen como con sus ideas. Y esto es saludado por la izquierda latinoamericana, aunque hicieron desaparecer la prensa libre. Y bueno, luego el libro finaliza contra una diatriba contra Fidel Castro del marxismo-leninismo. Principalmente es un libro antimarxista. Mi conclusión es que me ha gustado, la verdad, leer casi seguidos estos dos libros, Las buenas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, 1971, y Del buen salvaje al buen revolucionario, Carlos Rangel, 1976. Vale, como conclusión final, a ver si me da tiempo, los cuatro minutos que me quedan, creo que Galeano peca de victimista y de aceptar a pie juntilla la teoría de la dependencia. Ya he dicho en otro vídeo que creo que falla en el análisis que hace la riqueza de Argentina a finales del siglo XIX. Y hierra también, como él mismo reconoció, en la asaltación del régimen cubano. Me gusta el análisis que hace Rangel del posible fracaso de Latinoamérica como un fracaso propio a raíz del tipo de sociedades que se constituyen con amos y esclavos o del poder de la Iglesia. Y claro, también me parece lógico esto que dice Rangel, que la mayoría de los latinoamericanos actuales descienden no de los indios, o no solo de los indios, sino de esta mezcla entre los europeos y los indios. Y que culturalmente está más cerca a Europa que a las culturas precolombinas. Pero creo que Rangel Hierra, en su afán anticomunista, minimiza la importancia de la intervención de Estados Unidos en los conflictos latinoamericanos del siglo XX. El libro de Rangel se publica en el 76. Y claro, puede que aquí no conozca el apoyo de Estados Unidos a Videla en el golpe de Estado en el 76. Pero claro, sí tenía que haber conocido el golpe de Estado en Bolivia en el 71 por el general Hugo Batner. La República Dominicana en el 61 por Trujillo, o no habla de los intereses de la compañía, de la American Fruit Company, hicieron que Estados Unidos ayudase a establecer dictaduras en Centroamérica, como en El Salvador o Nicaragua. De esto directamente no habla, porque la tesis de Rangel es que Estados Unidos ha sido una influencia positiva para América y no negativa. De estas realidades, Rangel prefería no hablar y lanza su día triba contra Cuba y contra Chile, donde a mí me parece, la verdad, un poco tremendo, cuando Rangel dice que Allende llegó a Chile, al país, a una dictadura. Pero bueno, en general ya digo que con sus sombras y sus luces, los dos libros me han parecido interesantes y creo que me han llevado a conocer mejor la cultura latinoamericana, o al menos un periodo, el de los años 70, la Guerra Fría, tenía que conocer más, por supuesto. Pero bueno, dado mi interés por la literatura de estos países, pues conocer algunas de sus influencias y trayectorias políticas, vistas desde puntos de vista muy diferentes, me ha interesado. Y espero que a vosotros os interesa, podamos hablar de esto tranquilamente, sin exaltarnos demasiado, como ya me pasó en las redes sociales, y creo que, bueno, en el minuto que me queda, hago el momento spam con mis libros, Los Insignes, novela cómica sobre los poetas, las aspiraciones delirantes de la poesía, esto no es Bambi, sobre el trabajo, y caminaré entre las ratas sobre la crisis del país, la crisis personal de alguien que va a cumplir 40 años, y me despido hasta aquí, que creo que ha hablado un poquito acelerado. Hasta luego, y nos vemos en la siguiente, y podemos hablar tranquilamente de todas estas cosas.